2 porque tengo obesidad porque una persona puede tener una obesidad pues porque hay una genética que le predispone como hemos dicho vale estilo de vida por supuesto porque yo puedo tener una genética que me predispone pero bueno si yo me cuido muchísimo hago ejercicio como muy bien según además mi genética me manda porque hay estudios que bueno que podemos analizar ahora qué problemas genéticos puede haber entonces si vemos eso pues la genética no podemos cambiarla normalmente sí y podemos hacer algo para que mi estilo de vida pues sea adecuado como para mantenerme en mi peso a pesar de mi genética no bueno la regulación del balance energético y del apetito pues también tiene mucho que ver entonces bueno ahora te voy a hablar un poco de ello la genética hay muchísimos genes asociados a la obesidad vale y esto hoy en día creo que es un avance increíble en el estudio de la obesidad nosotros lo tenemos muy en cuenta nosotros hacemos estudios de genética porque consideramos que que bueno que es básico no saber de lo que partimos no lo que está condicionando esa persona y además es algo que no podemos cambiar pero que sí que lo que podemos lo que tengo aquí no podemos cambiar la genética pero podemos cambiar ambiente no entonces eso bueno pues no es decir bueno ya tengo esta genética ya no puedo hacer nada al revés ahora sé que tengo esta genética y puedo hacer algo para vivir de acuerdo a ella no por ejemplo por explicarte algún algunas alteraciones genéticas que pueden haber existen genes que llamamos genes ahorradores estos genes están relacionados con la con el balance energético de mi cuerpo vale eso es lo que bueno lo que nos está diciendo es que hay gente que tiene tendencia a ahorrar más calorías que otras personas no gasta tantas calorías como otras personas vale por eso tiene más tendencia a engordar no a veces ocurre que decimos es que yo como igual que mi vecino y yo engordo y él no no pues y eso porque es no hay tiene que tener una explicación no pues lo pues es que de verdad la tierra no es simplemente que hay veces que no somos conscientes de lo que comemos que también puede ser no decir yo parece que no como pero estoy comiendo más de lo que de lo que debería es verdad pero por otro lado también puedo tener una genética que me predisponga entonces por ejemplo pues estos genes que tienes aquí que regulan el balance energético pues son existen y puede haber una alteración genética no entonces en ese caso que hay que hacer pues cuando ya sabemos eso sabemos que esa persona tiene que aumentar su consumo calórico de alguna manera no y sabemos que las calorías que puede comer son menos pero porque va a quemar menos y porque su cuerpo va a quemar menos entonces bueno por lo menos ya tenemos un porqué no por lo menos tenemos una razón ya dices vale yo sé que tengo que comer de esta manera pero pero ya sé el porqué y no no es porque simplemente me lo haya dicho mi dietista y ya está no sino porque es que yo tengo aquí algo que me lo está diciendo que es real y que tiene que ser así y luego pues bueno tengo que tener que hacer ejercicio tendré que hacer cosas para poder quemar más calorías y bueno estimular ese consumo energético que me a mejor mi cuerpo de forma natural pues no no tiene no luego también hay genes relacionados por ejemplo con el apetito no genes que alteran pues la regulación de la saciedad del apetito vale entonces hay veces que bueno hay gente por ejemplo que engorda con el estrés que el estrés le engorda vale y esto porque porque el estrés le está generando un desequilibrio tal de neuronal del sistema nervioso y de las hormonas vale pues que le está haciendo que acumule más grasa su cuerpo ese estrés pues lo está interpretando como que necesita coger calorías vale para ahorrar calorías porque bueno para prepararse hacia ese estrés vale entonces esta gente pues por ejemplo se va de vacaciones y adelgaza y dice bueno yo es que estoy y no he hecho nada diferente simplemente está más relajado y adelgazado bueno pues si tiene este 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 gen alterado pues también si lo sabemos pues tenemos que controlar tenemos que o esa persona tendrá que saber que bueno que tiene que tener muy controlado el estrés en su vida no que es algo que le afecta mucho a esa persona pues bueno tendremos que hacer técnicas para poder controlar ese estrés no entonces bueno todo esto la verdad es que nos da muchísima información sobre sobre porque puede haber una obesidad luego bueno también hay genes relacionados con la insulina con la resistencia a la insulina pues sabemos que esa persona tiene más predisposición a generar una diabetes en el futuro no bueno pues vamos a hacer una prevención con la alimentación y con otras técnicas con problemas cardiovasculares si sabemos que a lo mejor tú ahora mismo pues eres joven no tienes el azúcar alto no tienes el colesterol la tensión la tienes bien simplemente hay un sobrepeso estamos en un buen momento para hacer una prevención hacemos un estudio genético y a lo mejor vemos que tienes una predisposición a generar hipertensión porque hay un gen que se llama el ECA que bueno que predispone a ello bueno pues tú tienes que saber que tienes que ser una persona que tendrá que controlar mucho el consumo de sal que tendrá que bueno que controlar ciertos aspectos de su vida el estrés que también está relacionado con la ansiedad digo con la hipertensión para no generar esa hipertensión futura entonces estamos haciendo una prevención que eso es muy interesante normalmente vamos al médico cuando ya estamos muy mal pero no tendemos a hacer prevención y es importante que la hagamos bueno esto es un dato también importante se han hecho estudios y ya está totalmente comprobado de que también esa predisposición a tener obesidad la generamos desde la gestación ¿vale? cuando una madre mientras está gestando un hijo pues hace dieta o come menos de lo que debería ¿no? tiene un déficit de calorías o tiene un déficit de ciertos nutrientes pues lo que está haciendo es que ese niño pues genere ya esa predisposición a ahorrar energía ¿no? el feto se está preparando ¿no? porque no le están dando las calorías que necesita ni los nutrientes que necesita entonces se prepara porque tiene pues tiene que ahorrar calorías ¿no? para sobrevivir entonces ya nace con esa predisposición ¿qué pasa? que nace nace en un mundo en el que vivimos en el que nos sobra de todo ¿no? en el que tenemos muchísimos alimentos alimentos con mucha carga glucémica calórica ¿vale? entonces ese niño pues lógicamente va a tener más tendencia a ganar peso que un niño que no tenga esta predisposición ¿vale? entonces bueno eso también hay que saberlo y tú por ejemplo si en un futuro quieres ser madre pues es interesante que lo sepas decir bueno mientras esté embarazada tengo que comer adecuadamente no significa que tengas que comer en exceso porque también ese es otro concepto erróneo ¿no? hay veces que pensamos que tenemos que comer por dos eso tampoco es simplemente que tengo que comer adecuadamente para que bueno pues el feto tenga todo lo que necesite y no genere esa esa predisposición a poder tener una obesidad en el futuro ¿vale? bueno y son preguntas que nos hacemos ¿no? yo no sé si estas preguntas pues tú te las has hecho alguna vez ¿no? ¿por qué yo tengo la necesidad de comer más? ¿no? ves a una persona que dices ¿por qué esa persona come así? y no y no y no necesita más y yo tengo más hambre ¿no? o porque mi cuerpo necesita menos calorías ¿no? ¿haces algo de ejercicio? bueno a medias normalmente no normalmente no normalmente no he empezado pero llevo tres semanas entonces es como si no bueno pero ya estás empezando bueno pues eso es importante por lo menos ya ya estás o sea a lo largo de mi vida he hecho pero muy puntualmente vale bueno pues eso es eso es fundamental ¿vale? el ejercicio físico ¿vale? cuando ¿por qué necesito menos calorías? porque a lo mejor gasto menos ¿vale? porque a lo mejor esa persona que come más es muy activa ¿vale? ya no te digo el matarse a hacer ejercicio o sea el decir pues a quien no le gusta ir al gimnasio todos los días una hora pues no tiene por qué hacerlo simplemente la actividad física en general o sea al estar más activos pues ahora pasamos ocho horas al día o bueno la jornada laboral típica ¿no? cada uno tiene pero estamos sentados ¿no? entonces tenemos que a lo mejor por eso tenemos que forzarnos un poquito más a que cuando yo salgo a la calle pues sí que tengo que hacer una hora de ejercicio físico un poco más extenuante ¿no? o sea que gaste más calorías pero porque llevo ocho horas sentadas o sea lo importante es el comprender el porqué de las cosas ¿no? a lo mejor antiguamente mi abuelo no se tenía que ir a correr la maratón pero porque estaba desde que se levantaba hasta que se acostaba estaba en el campo estaba haciendo ejercicio físico a todas horas ¿no? entonces bueno ser conscientes de que todo lo que me mueva toda la actividad que yo pueda tener pues es interesante y es importante que la tenga ¿vale? para tener un consumo de calorías ¿vale? o sea que y luego encontrar actividades que te motiven o sea ya no solo el hacer un pues eso ir al gimnasio yo no sé si te gusta algún tipo de ejercicio ¿te gusta? bueno ahora estoy haciendo pilates que después me encanta bueno muy bien y me gusta nadar vale así que me apunto al gimnasio que tienen pilates y tienen natación perfecto y de vez en cuando me hago el esfuerzo y cojo una máquina pero eso ya me cuesta más bueno pues de todos modos cuando uno va haciendo más ejercicio cada vez se va encontrando mejor al bajar peso cada vez te vas encontrando más ágil aguantas más y normalmente te cuesta menos hacer ejercicio ¿vale? o sea que hay que empezar poquito a poco eso también es importante salir adaptando la actividad física a tu ritmo ¿no? o sea no puedes empezar ya con el ritmo que tiene una persona que va todos los días al gimnasio sino que tienes que empezar poquito a poco ¿no? y luego pues llegar a un momento en el que seguramente cojas la dinámica y al final el cuerpo te lo pide al final llega un punto que te lo pide ¿vale? entonces eso es importante en por qué yo necesito menos calorías ¿vale? si estoy más parado necesita menos cuando haga más ejercicio podré comer un poquito más ¿vale? o sea eso hay que comprenderlo y es fundamental y luego bueno porque necesito también comer más que eso está relacionado con el balance del control del apetito ¿no? que eso ahora hablaremos de ello en el balance energético en el gasto de calorías pues influye pues eso lo que hemos dicho el ejercicio que yo hago y lo que como ¿vale? pero luego están ahí los genes ahorradores esos hay que tenerlos en cuenta ¿vale? porque es lo que nos va a explicar el por qué a lo mejor pues incluso haciendo moviéndote y comiendo si comes la misma dieta que otra persona una dieta calórica pongamos una dieta tipo que pueden ser 2000 calorías ¿no? que son calorías y a lo mejor si que haces un poquito tienes un ejercicio normal una actividad pero aún así sigo teniendo más predisposición a engordar que mi vecino ¿no? pues ¿por qué? porque siempre están ahí los genes ahorradores ¿vale? entonces bueno pues eso hay que tenerlo en cuenta y entonces en tu caso sí que hay que bajar las calorías de la alimentación o sea hay que tener una alimentación adecuada ¿vale? independientemente de que hagas o sea que hagas ejercicio que también es fundamental ¿vale? entonces en el balance energético influye eso luego bueno esta imagen es muy complicada esta la he puesto aquí porque quiero que veas pues la cantidad de hormonas neurotransmisores de sustancias que hay en tu cuerpo circulando que van a regular el que tú tengas hambre no tengas hambre que gastes más que gastes menos ¿vale? hay muchísimas señales en tu cuerpo que van a regular todo esto ¿vale? y todo esto hay que intentar bueno controlarlo a la hora de hacer un tratamiento de obesidad ¿vale? o sea ya no es solo lo que como y el ejercicio que hago ¿no? sino vamos a intentar que haya un control metabólico del balance de la ingesta de tu gasto calórico ¿vale? para que este tratamiento pues tenga su efecto ¿no? por ejemplo pues la sensación de hambre la sensación de saciedad ¿vale? pues es muy importante la sensación de saciedad por ejemplo se produce en mi estómago yo cuando estoy comiendo mi estómago va a producir unos neuropéptidos unas sustancias que van a mi cerebro y dan la señal a mi cerebro de que estoy saciado si yo como muy rápido si yo como en 10 minutos como a veces comemos ¿verdad? que comes muy rápido pues ya está pues eso es una de las primeras cosas que tienes que cambiar aprender a escuchar a tu cuerpo ¿vale? todas estas señales no las escuchamos porque entre el estrés entre que comemos rápido comemos lo que no debemos no estamos escuchando nuestro cuerpo ¿vale? si yo como durante 20 minutos 30 minutos el estómago le da una señal a mi cerebro de que está saciado ¿vale? entonces dejo de comer independientemente de la cantidad que yo haya comido yo a lo mejor he comido un platito pues pongamos me he tomado un pescado y una ensalada y me lo ha comido lentamente masticando bien los alimentos ha llegado a mi estómago poco a poco ¿vale? mi estómago dice que ya no quiere trabajar más y que ya está saciado ¿vale? estoy escuchando a mi cuerpo esa señal de saciedad pues es real y la siento y entonces paro de comer ¿vale? si yo como en 10 minutos pues no la tengo ¿vale? entonces llega a un punto que ya mi cuerpo ya esas señales no las sabe interpretar pero porque yo estoy comiendo y llevo un ritmo de vida que no las estoy escuchando ¿vale? luego el sistema o sea por ejemplo el tejido adiposo el acúmulo de grasa pues también manda señales a mi cerebro de que hay un acúmulo de grasa ahí que ya tengo calorías acumuladas y que ya no tengo que comer más ¿vale? entonces bueno pues esas señales también se producen por ejemplo la leptina que bueno ahora te voy a hablar de ella te voy a poner aquí dos ejemplos para que los comprendas dos concretos porque bueno como te he dicho hay muchísimas sustancias ¿no? en nuestro cuerpo que están controlando esto pero estas son dos por ejemplo una que me produce hambre y otra que al revés que me produce saciedad ¿vale? la leptina se produce en el tejido adiposo en las células grasas bueno y en otros órganos también ¿vale? pero en el tejido adiposo se produce y como te digo lo que dice es que ya pues tengo una reserva suficiente de calorías ¿vale? y no necesito comer más ¿vale? y también la produzco cuando como la leptina se produce cuando como entonces bueno nos dice al cerebro que ya estoy saciado ¿vale? ¿qué pasa? que existe la resistencia a la leptina ¿vale? nosotros cuando bueno cuando se descubrió la leptina pues se vio que bueno podría ser la panacea imagínate le damos leptina a la persona y no va a pasar nunca hambre entonces genial se probó en personas ¿no? y había ciertas personas que les funcionaba y había ciertas personas que no les funcionaba ¿por qué era esto? porque había ciertas personas que tenían resistencia a la leptina es decir la leptina por mucho que llamaba la puerta aquí el cerebro no escuchaba no hacía caso los receptores no no hacían caso ¿no? porque ya mi cuerpo había generado una resistencia a ella ¿por qué? porque estaba si tú sigues comiendo en exceso a pesar de que tu cuerpo te está dando estas señales de saciedad pues llega un punto que tu cuerpo ya genera una resistencia ¿no? lo mismo pasa con la insulina si yo tomo mucho azúcar estoy tomando azúcar a lo largo de mi vida ¿no? y la insulina no sabes si no sé si sabes cómo funciona la insulina lo que es tienes familia diabética o sea que la conoces bien bueno pues la insulina cuando nosotros tenemos un exceso de azúcar en sangre pues lo que va a hacer la insulina es mandar la señal de que hay un exceso de azúcar en sangre y se va a estimular para que ese azúcar pues se vaya a los distintos órganos ¿vale? y o la podamos gastar como energía ¿vale? o tendamos a incluso a reservarla en forma de grasa también ¿vale? ¿qué pasa? que cuando yo sigo tomando azúcar a pesar de que la insulina está estimulada pues llega un punto en el que ya mi cuerpo genera una resistencia a la insulina ¿vale? ya no escucha esa insulina ¿vale? entonces puedo tener una diabetes entonces el azúcar se queda en la sangre porque ya no se están dando las señales no están surgiendo su efecto ¿vale? pues lo mismo pasa con la leptina ¿vale? mi cuerpo dice que ya no hay que comer más pero yo sigo comiendo y ya llega un punto que tengo una resistencia a esa leptina entonces ya esa sensación de saciedad no la tengo y la grelina hace lo contrario me produce hambre la grelina se produce en el estómago o en el intestino y le dice a mi cerebro que hay que comer que hay que comer porque bueno necesito calorías en ese momento ¿vale? y entonces es una señal que va al cerebro pues bueno todas estas señales se dan y hay que tenerlas en cuenta ¿no? y si yo tengo unos ritmos de comida adecuados ¿vale? es importante tener en cuenta por ejemplo la cronobiología de mi día ¿no? o sea no es lo mismo comer 5 veces que 3 no es lo mismo comer lo que como por la mañana que lo que como por la noche ¿vale? o sea tengo que comer pues lo que necesita mi cuerpo en cada momento tengo que comer cada determinadas horas no dejar muchísimas horas de ayuno y de repente comer muchísimo ¿vale? porque ya es lo que te decía ¿no? si de repente como en exceso no estoy escuchando esas sensaciones de saciedad pero si de repente paso muchísimas horas sin comer absolutamente nada pues también lógicamente mi cerebro me va a pedir un exceso de alimento ¿no? porque le estoy teniendo un ayuno ¿no? entonces es importante pues para eso tener unos ritmos de comida adecuados ¿vale? entonces todo esto hay que valorarlo a la hora de hacer por ejemplo un tratamiento de pérdida de peso ¿vale? y el estrés, el estrés influye muchísimo ¿vale? hoy vivimos estresados hoy en día todos ¿no? con el trabajo, con la ciudad aquí pues la vida es estresante y el estrés tiene mucho que ver con la regulación del apetito ¿vale? y también con los acúmulos de grasa se ha hecho un estudio en la universidad de Murcia hace poco en el que se ha visto en el que la hormona de lo que llama la hormona del estrés que es el cortisol que se estimula ¿no? en mis suprarrenales para bueno cuando nosotros tenemos estrés pues lo que hace es que genera más acúmulo graso en la zona abdominal ¿vale? entonces las personas que tienen niveles altos de estrés de forma continuada pues normalmente tienen más tendencia a acumular grasa en el abdomen ¿vale? pues porque también en los adipocitos en el tejido adiposo como te ponga aquí pues esa hormona esa hormona del estrés el cortisol pues también se produce y tiene su función y entonces bueno pues se ha visto que existe esa tendencia entonces el estrés es algo que es fundamental tenerlo controlado ¿tú consideras que tienes estrés? sí ¿sí? sí es verdad que cada vez lo controlo más pero sí vale bueno pues esas son cosas que tenemos que tener en cuenta por ejemplo la ansiedad, el grado de ansiedad también que puede haber que bueno que suele estar muy vinculado la ansiedad y el estrés pues todo está muy relacionado ¿no? pues todo esto hay que verlo entonces ¿qué debes saber sobre tu obesidad? ¿no? cuando una persona tiene obesidad qué es lo que tiene que saber sobre sí misma a la hora de valorar el tratamiento lo primero es la genética o sea para mí es fundamental el valorar qué base genética tenemos ¿no? haces un estudio genético adecuado hay muchísimos genes, no hay que hacerse todos normalmente lo que hay que hacer es una historia primero clínica y valorar qué genes son los que bueno pueden estar a esta persona estar condicionándole a tener obesidad o si por ejemplo tú me dices tengo familia diabética pues será interesante en tu caso hacerte los genes que estén relacionados con la diabetes ¿no? porque bueno ya podemos valorar si en tu caso los tienes o no los tienes ¿no? entonces la genética es fundamental y además luego la dieta o el plan terapéutico la actividad física pues todo eso se puede cambiar o puede haber modificaciones muy interesantes en función de esa genética que nos haya salido ¿no? entonces eso es importante luego si hay algún problema de salud algún problema endocrino como hemos dicho las hormonas influyen mucho inmunológico ¿vale? el sistema inmune también está muy relacionado la inflamación hay que hacer dietas antiinflamatorias que no favorezcan que estemos más inflamados aún llevamos un ritmo de vida y una alimentación que es proinflamatoria ¿vale? comemos alimentos que nos inflaman ¿vale? que están estimulando nuestro sistema inmunológico ¿vale? entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta por ejemplo ahora está muy de moda el hacerse test de intolerancias alimenticias para perder peso bueno esto de que hay alimentos que me engordan y no me engordan pues eso no es real ¿no? simplemente hay alimentos que pueden sentarme bien pueden tener una intolerancia hacia ellos o sea una tolerancia buena hacia ellos y hay otros que no tolero también ¿vale? pero está más relacionado con mi sistema inmunológico ¿vale? ¿por qué? porque si un alimento no me sienta bien no lo tolero bien lo que va a estimular es mi sistema inmunológico ¿vale? entonces si yo tengo esa predisposición a estar inflamado porque tengo una obesidad y encima estoy tomando alimentos que me inflaman más ¿vale? pues me va a costar muchísimo más perder peso ¿vale? además el intestino piensa que por el intestino es por donde entran todos los nutrientes en mi cuerpo ¿no? o sea yo realmente como, mi estómago va a hacer la digestión y en mi intestino pues van es donde yo voy a absorber todo lo que mi cuerpo necesita ¿no? entonces si ese intestino no está bien pues la absorción de nutrientes tampoco va a ser buena ¿vale? si mi estado de sal de nutricional no es bueno ¿vale? porque puedo estar sobrealimentado pero no tener un estado nutricional bueno porque a lo mejor no estoy comiendo lo que mi cuerpo necesita a lo mejor estoy comiendo grasas, estoy comiendo azúcares pero no estoy tomando vitaminas, minerales, lo que mi cuerpo necesita ¿vale? entonces pues también estoy generando un estrés corporal que eso está generando que mi cuerpo tenga, tienda más a ahorrar energía ¿vale? entonces bueno pues el intestino por ejemplo pues es algo que también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el tratamiento ¿vale? ahora se ha visto incluso que la flora intestinal de personas con obesidad es diferente a la flora intestinal de personas en normopeso ¿vale? nosotros tenemos muchísimas bacterias en el intestino ¿vale? millones de bacterias, entonces esta flora intestinal pues cambia en unas personas y en otras ¿no? entonces en función de cómo tenga la flora intestinal también me puede condicionar a que tenga obesidad ¿no? ¿tienes problemas gastrointestinales normalmente? sí sueles tener problemas gastrointestinales y además mi estómago últimamente me protesta bastante te protesta bastante ¿vale? bueno pues a lo mejor en tu caso podría ser interesante hacerte un test de intolerancias alimenticias pero por todo esto ¿no? porque si nuestro sistema gastrointestinal no está correcto el tratamiento tampoco va a funcionar igual de bien ¿vale? pero voy a dejar de tomar leche porque por las mañanas tomaba café con leche bueno como la mayoría de la gente sí y me sentaba mal probé a dejar el café pero me seguía sentando mal y entonces igual vas a probar con la leche dejé de tomar leche y la verdad es que tomo té o tal la verdad es que no he encontrado muy bien el sustituto eso es cierto bueno pues eso habrá que buscarlo porque hay muchas opciones ¿eh? a la leche estamos acostumbrados a beber leche es algo cultural porque si lo piensas podríamos prescindir de ella si tomamos otros alimentos que los hay ricos en calcio hay muchos ¿no? pero bueno que cuando nos gusta por ponerle agua al café no te gusta la leche pues entonces bueno no me ha costado trabajo pero es verdad que no he encontrado un sustituto para desayunar que no sea la leche bueno pues eso es buscar hay bebidas vegetales hay muchas opciones y se pueden encontrar ¿eh? y si de verdad tú hay veces es eso que si tú lo has notado ¿no? nuestro cuerpo nos lo dice es que no necesitamos ni hacernos el test es que ya yo noto que es que tomo esto y me sienta mal pues es que es algo que lógicamente tengo que retirarme ¿no? entonces bueno esto todo esto puede estar alterando que puede haber un problema metabólico y en la regulación del balance energético ¿vale? que tengas esa tendencia a acumular grasa puede estar condicionado por todo esto ¿vale? y hay que saberlo y tenerlo en cuenta y tú lo tienes que conocer ¿vale? si yo te digo a ti quítate la leche tienes que conocer el por qué si no no va a durar o sea si no cuando salgas de la consulta pues volverás a tomar leche porque no has entendido el por qué dices y bueno ¿y por qué? porque tú me lo digas o la leche o la leche a lo mejor es más evidente en tu caso pero hay ciertos alimentos a lo mejor yo te digo pues oye pues no debes tomar azúcar y si no entiendes el por qué y qué es lo que produce el azúcar en mi cuerpo pues lógicamente a lo mejor luego pues lo volverás a tomar ¿no? entonces para mí es importantísimo el que entiendas el por qué de las cosas ¿no? y luego analizar el grado de estrés ¿vale? aquí utilizamos una técnica que se llama la técnica de coherencia cardíaca en la que medimos pues a partir de tu coherencia cardíaca el grado de estrés que puedes tener y te damos técnicas para poder controlarlo ¿vale? muchas veces no podemos cambiar nuestra vida porque no podemos cambiar de trabajo no podemos cambiar de marido no podemos cambiar de o podríamos pero bueno no es fácil ¿no? entonces bueno aparte de que para eso también una terapia psicológica viene muy bien o sea el decir bueno pues mi vida es así pero yo tengo que afrontarla de una determinada manera o afrontar los cambios o dar estos cambios pero bueno tengo que saber cómo hacerlo pues también incluso puedo controlar el estrés que me produce eso ¿vale? y que no me afecte tanto entonces esto es importante ¿por qué? porque si tú eres capaz de controlar tu estrés ¿vale? luego te enseñaremos cómo lo hacemos pues lógicamente te va a ayudar mucho a no tener tanta ansiedad muchas veces tenemos estrés y también pues nos da por comer más no sé si a ti te pasa no está muy relacionado ¿no? ahora me estoy haciendo más consciente pero sí bueno pues todo eso es... y además de comer más cosas más guarrerías pues patatas, frutos secos, cosas que no... sí que normalmente cuando estamos con ansiedad no vamos a por una fruta, nos apetece chocolate, nos apetece... bueno pero eso también tiene su explicación cuando nosotros tenemos más ansiedad necesitamos por ejemplo el chocolate es muy típico ¿no? los azúcares en general el azúcar que puede tener el chocolate ayudan a que en el cerebro entre un... se estimule un neurotransmisor que es la serotonina que nos relaja ¿vale? la serotonina la llama la hormona de la felicidad ¿vale? es un neurotransmisor que ayuda a que nos estemos más relajados además también nos produce esa sensación de placer ¿vale? entonces tomamos chocolate y pues la serotonina se estimula en el cerebro y nosotros nos sentimos mejor ¿vale? entonces por eso nos apetecen este tipo de alimentos ¿vale? entonces lo que hay que hacer es controlar esa serotonina, ese estrés, esa ansiedad y no tener que recurrir al chocolate ¿no? al chocolate bueno si en el momento en el que yo no tenga ese grado de ansiedad, ese grado de estrés y todo esto lo tengo controlado a lo mejor un día pues me va a gustar el chocolate, no me va a dejar de gustar ¿por qué me va a dejar de gustar? yo me tomo una oncita de chocolate, la disfruto y con una onza me vale y no es algo que me genere esa sensación de necesidad ¿no? o sea simplemente pues la tomo y me quedo bien y ya está ¿no? entonces bueno la comida lo ideal sería que comiésemos de esta manera ¿no? porque bueno a veces disfrutamos de ello pues nos apetece lo tomamos pero que no tener ese estrés que nos está condicionando ¿no? a comer determinadas cosas y luego bueno necesitas una alimentación diferente, una pauta de ejercicio físico pero que esté adaptado a todo esto ¿no? si no analizamos tu situación individual, tu estilo de vida, tu grado de estrés, la genética que tú puedas tener pues si no analizamos todo esto, la alimentación que te voy a dar, las pautas que yo te voy a dar pues no van a ser, no van a estar en consonancia a lo que tú necesitas ¿no? entonces seguramente el tratamiento no te funcione o te funcione un tiempo pero no sea algo duradero ¿no? nosotros para nosotros es importante que este ya sea el definitivo y que tú conozcas tu problema y que sepas luego pues cómo hacerlo cuando hayas terminado un tratamiento ¿no? yo considero que eso es fundamental para que esto funcione ¿no? desde aquí, desde la medicina integrativa que es lo que nosotros proponemos lo primero hacer un diagnóstico completo ¿vale? para nosotros lo más importante o de las cosas más importantes es una buena historia clínica es decir, yo necesito escucharte, que tú me cuentes todo lo que te pasa, lo que te ha pasado a lo largo de tu vida pues podemos valorar hasta desde el nacimiento ¿no? si podemos llegar a esa información sería muy interesante decir tu madre cuando te tuvo ¿no? qué es lo que hizo durante el embarazo ¿no? porque a lo mejor también ella llevó una dieta que no sabía que era malo pero bueno ya ahí hubo algo que estuvo condicionando ¿no? la genética que tú puedas tener, tu familia, lo que te relaciona, tu estilo de vida, tus hábitos, tus horarios todo eso es fundamental ¿vale? el estrés, el no estrés, eso lo que tú me cuentes para mí es fundamental ¿vale? luego hacerte determinadas analíticas que también nos puedan dar información pues por ejemplo una analítica sanguínea siempre va a ser fundamental medir determinadas hormonas, medir la genética también analizar el grado de estrés que tú puedas tener ¿vale? todo esto en el diagnóstico creemos que es muy importante para luego a ti proponerte un tratamiento que sea efectivo ¿vale? ¿qué intentamos siempre desde la medicina integrativa? proponer alternativas terapéuticas que sean lo menos agresivas posible es decir, si podemos evitar el darte un fármaco ¿vale? por ejemplo la ansiedad, el estrés ¿no? pues todo esto existe en determinados medicamentos que pues nos quitan esa ansiedad ¿no? pero lo que están haciendo muchas veces es anular todo ese control metabólico y neuroendocrino que puede haber en mi cuerpo porque simplemente vamos por la vía rápida y cortamos por lo sano y damos algo que está quitando esa ansiedad ¿no? pues no, yo creo que tiene mucho más sentido darte a ti técnicas para que tú lo controles ¿no? de forma natural 2 que te Judah u 2 2 2 y 2 y